Bueno, amigo, a mí algo que me llamó la atención es que no compramos el payaso de la Diebue. Fuimos a esta casa y llegó con esto. Yo vi muchas teorías que muchos decían que es Azazel o Chispa. El tema es que si son seis, o sea, el próximo payaso que sigue es Alpha. Hay una carga. Amigos, lo que vivimos en el video anterior fue una locura. Para los que no entienden el contexto, en el video anterior compramos una casa en la Diebueb y nos encontramos con un nuevo payaso. Amigos, de verdad, después del video anterior nos salieron muchísimas dudas. No solamente fue mandarnos a la mierda encontrándonos con un payaso, con este hijo de mierda que bueno, ahora vamos a hablar más adelante. Si nunca han pasado tantas cosas y hemos encontrado tantas cosas que la verdad hasta el momento nos ha dejado pensando todo el día. Yo digo que cada uno dio una teoría de algo que les haya llamado mucho la atención del video porque hay muchas cosas. Hay cosas que ya las hablamos fuera de cámara y hay cosas que queremos hablar frente a ustedes. Amigos, hay algo de que quiero hablar sí o sí, que es algo que me llamó muchísimo la atención y literalmente no me dejó dormir de tanto que lo pensé. Los sonidos que escuchamos de grunidos. ¿Qué onda eso? Returbio, madre mía. ¿Están de acuerdo que eso sonaba como un animal, no? Sí. ¿Me escuchaste? Es como un... Es un animal. Están asustando a alguien a ver algo. ¿Qué mierda? Es un animal eso, güey. Es un animal. O sea, sonaba como si fuera un perro burruñendo, o sea, como un monstruo. Sí, pero la profundidad, o sea, era un sonido muy grave. Y el sonido del látigo, no sé si era de él o le estaban pegando a él. Eso era muy raro, güey. ¿Saben que yo vi una teoría de que dicen que en la llamada que tuvimos con Alfa, vi un comentario que decía que supuestamente Alfa le pegó un latigazo a Luli y le lastimó. Lo que estás diciendo es que el látigo es Alfa. Oye, ¿y si la llamada de Luli fue desde ese mismo lugar? Puede ser. Porque, a ver, es que yo les juro que me mando la d*** si este Alfa tiene un látigo. No, por eso. Pero entonces, ¿estaba Alfa ahí? Pará, amigo, pero si fue Luli y estaba en ese lugar, toda la sangre que había ahí, o sea, si le pasó algo a Luli ahí... Ah, sí, justo. ¿Están seguros que era sangre eso de la pintura? No, yo no sé seguro. No, sí, pero sí se vea más como... Sí, se vea oscura. Yo en un cuarto estoy seguro, amigo, porque casi vomito. ¿Se acuerdan del olor? Sí. El olor a muerto que había, era horrible, boludo, ahí en el cuarto ese lleno de sangre. Es que 100% tiene que ser Alfa. Acuérdense del final, antes de salir, cuando se escucha un p***ito arriba y se ilumina todo de rojo. Sí. Y se escucha un grunido fuerte y dice, Alfa ya está aquí. Esto parece una pesadilla. No, pero entonces realmente, ¿qué tanto peligro corrimos, güey? O sea, estábamos ahí con alguien que realmente nos quiera acabar. Claro, tal vez estuvo todo el tiempo Alfa ahí. Mira, desde que la puerta se cerró, como por este sistema eléctrico que tenía, que no podíamos salir, desde ahí yo sentí que estábamos ya arriesgándonos, o sea, mal, mal la vida. Y la pregunta es, ¿quién carajo nos salió la puerta como salimos? Porque vos intentaste abrirla y no abría, ¿no? Sí, amigo, yo cuando nos estábamos yendo, hice mucha fuerza, así, de la desesperación, de los nervios que me dio. Intenté abrir así, estaba trabadísimo, o sea, no abría. Le di fuerte así y de la nada el sistema hizo tac y ahí abrió. Como esas puertas de banco que no se abren con nada más que con un botón. No, era un sistema de seguridad. Alguien lo destrabó y ahí puso a abrir. Amigos, no sé si ustedes escucharon en el video, pero al final cuando Ian intenta abrir la puerta, que no abría, se escucha cómo desbloquean la puerta, ese sonido de puertas eléctricas. O sea, alguien nos salió a la puerta. Chicos, estuve viendo en las estadísticas de YouTube que el 50% de las personas que ven los videos no están suscritas. Así que recuerden suscribirse para que estén al tanto de todos los videos y no se pierda ninguno. Bueno, amigo, a mí algo que me llamó la atención es que no compramos el payaso de la Deep Web nosotros. O sea, fuimos a esta casa que salió 75 mil pesos, fue una locura lo que salía el precio y llegó con esto. Que, ¿quién era este payaso? O sea, ¿quién es? Yo vi muchas teorías que muchos decían que es Azazel o Chispa. Ahora, busque una foto de esos. Ah, yo vi ese Azazel, Azazel decía. Además, es un viaje el globo negro, o sea, what the fuck. Sí. O sea, siempre habíamos visto globo rojo, siempre como ese pay, pero ahora negro. No, pero si se dan cuenta también es como un país muy distinto a los otros. La forma en la que hablaba, como el tema de la boca. Es como lastimado. Bueno, yo en el momento me acuerdo que vos, Fede, preguntaste, como que todavía era un déjà vu, como que ya lo habíamos visto. Y sí, yo me acordaba en ese momento que ya lo habíamos visto en otra página de Deep Web. Sí, mira, porque Azazel salió en... no sé si cuando compramos a Minimini estaba en el catálogo Azazel. Mira, me metí aquí. Azazel. Sí, es ese, ¿no? Se parece muchísimo. ¿Ese parecido? ¿Eso es una máscara o es un maquillaje? No, sí es una máscara, ¿no? No sé, ¿eh? Yo al principio sentía que era maquillaje, pero ya después viéndole la boca ya así en vivo yo lo sentía... Es que tiene aquí algo, tiene como una deformidad aquí. A mí lo que me llevó la atención en el momento también, amigo, es que le faltaba una mano. Mira, esta creo que sería mejor, ¿eh? Ah, sí, le faltaba una mano, ¿eh? Le faltaba una mano. La otra mano, mirá, estaba toda hecha mal. ¿Qué es quemada? Y si usa máscara, ¿por qué es? O sea, fíjate que los ojos acá, si vos te fijas los bordes, tiene los ojos negros. Y si tiene la cara quemada, o sea, si le hicieron algo, porque no podía hablar. Chicos, recuerden que las teorías nos las pueden mandar a nuestros syncsrams. Ahí siempre estamos como en contacto con ustedes. Y también vemos sus teorías en TikTok. Cuando suben edits a TikTok también siempre los vemos. Y hay algo, tengo una duda, amigo. Al final, él nos dice, Alfa ya está aquí. O sea, como que nos advierte. Y yo me pregunto, ¿y si fue él el que nos abrió la puerta? O sea, el que nos ayudó al final. Es que si piensas, siempre nos fue como empujando hacia abajo. Nos llevó abajo. Nos llevó abajo. Alfa venía desde abajo hacia arriba, hacia nosotros. O sea, estábamos corriendo hacia arriba. Y después arriba hacia abajo. Nos empujó, nos llevó abajo. No, 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 o sea, no, le di para que se prenda. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Eso quedó fuertísimo. Pero durísimo. No sé si va a estar alto. Están bien, cuidado, están bien sábios. No puede. Ven, ven. No hay nadie. No, no se escuchó ahí. Se escuchó ahí. ¿Qué es eso? ¿Es un trailer eso? ¿Es un camión? Se va, se va, se va. Entra, entra, entra. Escuchan gritos, ¿eh? ¿Eh? Escuchan gritos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso dentro del camión? No, pero, ¿un camión? No, güey, se escucharon gritos dentro del camión. Güey, esta calle no debe de meterse camiones, güey. Es una calle privada. Sí, sí, no, o sea, es como si hubiera salido de acá en la boca. ¿Qué caso que me pedí? Hay que estar atentos, güey. Hay que estar atentos, güey. Yo quiero aprovechar el video para darles las gracias a la gente que me estuve escribiendo. La verdad, desde los videos en los que peor me la he pasado, o sea, siento que estuvo horrible. Desde el momento que se bloqueó la puerta, sentí el encierro y como que no, no, no me controlé. Estuvo fuertísimo y una de las teorías también más fuertes que estuvieron mandando y que creo que es algo que está pasando, es que Alfa y los payasos de la Deep Web no son como de un mismo equipo, o sea, siento que Alfa los está torturando, que de alguna forma los payasoldados servían o sirven a los payasos de la Deep Web que conocemos, a Luli, a Dindon, pero siempre que veíamos payasoldados eran payasoldados como custodiando, vigilando. Llegamos a ver también payasoldados en la casa de Luli con sleepings y esta vez encontramos un panorama horrible, todas las máscaras quemadas, destruidas, túnicas de los payasoldados, todas destrozadas. Siento que Alfa vino a destruirlos por alguna razón. No alcanzo a comprender qué es lo que pasó, por qué lastimaron a Luli. Para mí es un hecho que Luli ya no está viva, suena horrible decirlo, pero es lo mismo que el traje de Luli, estas mismas marcas como quemaduras. Para mí fue una especie de advertencia, para nosotros también, no sé si es a propósito, como que hay muchos cabos sueltos y se ponen a pensar, o sea, el tema de las coordenadas, querían que fuéramos, ya estaba en la página marcado un evento reciente. ¿Cuál habrá sido? Porque puede ser cuando... Para mí fue esto, para mí quizá ese lugar estaba custodiado por este payaso Azazel y tenía como un orden como cuando fuimos a la casa de Dindon y el evento reciente es que llegó Alfa a joderlos. O sea, también podría ser que el payaso, exacto, que el payaso parece como que lo ayudó porque tiene la mano llena de carbón, güey. Sí, es como si hubiera ayudado a los payasoldados, o sea, vean, tiene la mano toda como carbonizada. A Alfa, güey. A Alfa, exacto. ¿Vieron muchos comentarios que decían que esta es la misma máscara que usó el que entró al túnel del sótano? A ver, agármelo con un segundo, quiero... Me quiero fijar eso. Le dice acá. Es este, ¿no? Un payaso, un payaso entró por el túnel de mi casa, ¿se sabe? Pues sí se parece, o sea... A ver, pasame la máscara. Pero así es una... Si la máscara es de ese amigo, le hicieron a ese también. Tiene la misma lágrima, la nariz. ¡Mirá! Obvio es. Sí es. Sí tiene una... No se alcanza a ver, ¿no? Por la capucha. ¡Sí es! Lo veo, o sea, es igual. Ve lo roto de abajo, o sea, esa es la cara del tipo. Y como la lágrima, como el... La línea aquí negra. Sí es. Ve esto. Ve esto, ve esto. Pero si tiene la A de Alfa, güey, ese tipo no nos vino a ayudar, entonces. Algo vino a hacer. No, güey, pero date cuenta que el que trae la A de Alfa no lo tocaron, güey. Es que si te puedes pensar, él vino a dejar las coordenadas. Esa máscara no está quemada. Por eso, entonces este de los de Alfa, entonces es malo el que vino acá. Es que tiene lógica, no nos vino a ayudar, nos puso las coordenadas y Alfa llegó allá. Y es muy distinto él a los demás. Ojo que él fue el que se llevó las velas. ¿Por qué se llevó esas velas en específico? ¿Las necesitaban? Pues estaban, se parecían en la casa. Y es donde están las coordenadas. Las velas estaban en la casa, mío. Las velas estaban ahí. Son las mismas del ritual, güey. Es como el ritual en el piso. El ritual de ahorita, de las coordenadas, también estaban abajo de tu casa. Iván tiene razón. A lo mejor necesitaban las mismas velas. Para el ritual. Por alguna razón, son las mismas. Esta teoría me la mandaron por DM. Y la verdad es que me sorprendió cuando la leí. Que es, ¿por qué son seis tumbas? Seis de junio, que es seis, seis, seis. Somos seis personas. Y ahorita con este payaso, o sea, si piensan es... Si Alfa es un payaso, es Alfa, Luli, Mini Mini, Dindón, Azazel y... ¿Quién me falta? Duffy. Sí, ahí están, son seis. Y lo que estamos viendo y toda esta cuestión del ritual es que realmente lo que están buscando es reformar. O sea, si algo les pasó, es porque algo más viene. Y es porque si eran tantos, si era un ejército, ¿quién los mató? ¿Solo Alfa o es un ejército más? Y están reformando porque a nosotros nos quieren como payasos. Porque no se han puesto a pensar en eso. Nos hicieron un ritual. Nos vienen haciendo un ritual desde hace... ¿cuánto tiempo? En tu casa, abajo de tu casa, hay un ritual. Que volvieron a emular en esta casa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quieren buscar con nosotros? ¿Qué estaba tratando de hacer Alfa? ¿Qué tal si nosotros somos los nuevos como los nuevos que quiere él? En vez de Luli, por eso está desapareciendo a Luli, a Duffy. A lo mejor está desapareciendo a todos, pero porque nos quiere a nosotros. No tanto porque son sus enemigos. El tema es que si son seis, o sea, el próximo payaso que sigue es Alfa. Chicos, algo que me di cuenta, no sé si ustedes hicieron cuenta en el video, cuando nos encontramos con este payaso, que yo estaba filmando, que yo no me di cuenta en el momento, me di cuenta cuando vi el video, en un cuarto de la izquierda se ve una máscara de un payaso, de estos payasos así, y se ve algo, un traje rojo abajo. ¿Ustedes lo vieron eso? ¿Qué? ¿Como que había un payaso en nada ahí? Sí, sí, lo vi, este, de hecho... Ajá, no, o sea, yo lo vi en menciones, lo vi en menciones también, pero sé que le dices... Ya. Ahí. Ahí. Miren. Miren acá, miren ahí. Miren ahí, ¿ves? ¿Alguien ahí protegiéndolo a él? ¿Se estaba escondiendo? Es que no sé si estaba en una persona real o estaba como pegado como el disfraz. No, parece como un payaso real, ¿eh? ¿Viste? Como que está ahí... Ajá, como que hubiera sido. Incluso como escondiéndose un poco, o sea, como pegado a la pared. Algo que estaba pensando y también estuvieron escribiendo bastante es... Hay varias... Hay seis tumbas, pero en ninguna está la tumba de Azazel. Entonces hay dos opciones. Una, que toda esta parte de atrás del jardín sea un cementerio y haya más tumbas. O sea, que solo están marcadas estas arriba, pero realmente hay más tumbas hacia atrás. Y que, pues, al final del día, como tú decías, es seguir un legado y por eso los están... Por eso es larga vida a Duffy, larga vida a Minimini, a Dindón, a Luli. Entonces, o sea, si se sigue esa línea, puede ser que existen más tumbas y pues que realmente todo acá atrás sea un cementerio. O sea, dices que puede que haya la tumba de Azazel y de más payasos... No, exacto. No solo de Azazel, sino de más payasos que seguro... Pero el problema es que si solo encontramos Azazel, quiere decir entonces que si solo son seis y entonces sí tiene que ver con nosotros. Igual yo dudo porque lo vimos ahí. O sea, como tal, ahí estaba. Pero lo hemos visto a todos. Pero si lo que dice él es verdad, amigo, estamos... O sea, toda la casa está arriba de un panteón, de un cementerio. O sea, ahora estamos arriba de tumbas. Y andás a ver qué cosas hay en el túnel que nunca encontramos. Andás a ver si en el sótano hay tumbas enterradas abajo. Porque las panteónicas están abajo de la tierra. O sea, capaz que... No sé. Andás a ver qué cosas turbias se han hecho en ese sótano de la casa. Ok, yo me quedé pensando mucho en el túnel que vimos ahí. ¿Recuerdan que vimos un túnel justo...? ¿Pero si era un túnel, piensan? Para mí sí. Sí. Siento que es un sistema de túneles que conecta todas las vocaciones de DMC. Yo, o sea, ya en mi casa de noche me quedé pensando si... Incluso buscando teorías en lo que nos mandan. No leí mucho acerca de eso. Pero yo tenía como muchas ganas, digo, independientemente del riesgo que corríamos ahí. Como de... O sea, investigar un poco más y saber hacia dónde va. Porque yo siento que tiene que ver con el túnel de aquí de tu casa. Tiene que ver con el túnel de los baños. Y aparte, otra cosa que quiero como recalcar. Es que el lugar era muy parecido a la vecindad a donde fuimos de Dindón también. O sea, era como eso que incluso se me hace muy parecido al sistema que había en los baños. Como de que eran cuartitos pequeños. Hay algo que acabo de pensar que si es así está horripilante. Pero, por ejemplo, en París hay catacumbas. Claro. Abajo de París. Y ahí está llena de túneles. Y de hecho dicen que son las entradas del infierno. Y no solo eso. Aquí en México, en el centro de la Ciudad de México, están enterrados los restos de los aztecas. Porque cuando vinieron los españoles, o sea, de que literal están pilas y pilas de restos de aztecas. Y los aztecas se enterraban igual a los que vencían. Entonces, hay un tema aquí porque, ¿qué tal si esto todo es un tema como de el que vence es el que está arriba? Y van enterrando y enterrando y enterrando. Y si quieras o no, hace sentido porque aquí es un cementerio. O sea, ya lo vimos. O sea, literalmente. Aquí en Casa de Fede, lo que hemos hablado. Justo lo que dijo Ale, retomando el tema de las tumbas. Es, ok, hay tumbas, hay túneles, como dices, son cloacas, como en París. Son catacumbas, güey, son como del infierno. O sea, yo siento que sí necesitamos como investigar más incluso en los mapas que tenemos. O sea, porque seguramente hay una red debajo de tu casa que conecta con las ubicaciones que están en la Deep Web. Que conecta realmente con todo. O sea, con todo lo que hemos estado viviendo. De hecho, en Casa de Dindon también había como un túnel. Ah, sí, en Casa de Luli igual, donde tú te metiste, más hacia adentro. Ah, sí, en Casa de Dindon. ¿Es un trailer? Amigos, es el mismo río de Dante, el trailer. ¿Pero qué hacen aquí? Corro. ¿Qué hay? No hay nada. ¿Cómo lo que hay? Mirá. Están escuchando ríos afuera, amigo. Te están escuchando ríos afuera, como... El trailer se escucha, eh. Todavía. Ajá. Claro, misma decíamos. Pero se está yendo, ¿no? Cuidado. ¿Ves algo? Hay una caja. ¿Qué? ¿Qué? Hay una... ¿Qué? 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 Cuidado, Fede, cuidado. Cuidado, te lo juro. ¿Pero qué es como de paquetería o qué? Ay, pero puede ser una trampa, Fede, ¿no? Yo soy una... Caja turbia. Sí, pero yo digo que no habrá... ¿Pero cómo turbia? ¿Cómo sabes que es turbia? Debe ser un paquete de lo que hicieran siempre. No, talad, o sea, una caja de madera tóxica. No, entonces, ¿no habrá? No, y esta ahora menos. No, Fede. Casi. Métela rápido, métela rápido, entonces. Corre, corre, yo te abro. A ver. Rápido. Ya, métela, güey. Dale, amigo, ve si entra alguien, burro, dale. No, es una A, es una A, es una A. Cuidado, eh. Sí huele raro. Huele como a quemado. Yo digo que no agraves ni siquiera, Fede, no saben lo que puede haber ahí. Güey, hay que abrirla aquí afuera, güey. Güey, pero no le vas a meter, cabrón. Si lo abrimos, lo abrimos, se abre aquí afuera. Huele, huele, huele de culo eso. No, ni siquiera, ni grave. No, Fede. No, Fede, ¿qué hacer? Abre, corta. ¿Está abierta? Güey, tú no sabes si esto trae algo de alguien. No, yo me muero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, cabrón? Es un p***o disfraz. No. Güey, ese es un disfraz. Y es una máscara, cabrón. Abre, abre, abre. No, cabrón. ¿Cómo se abre la puerta? Abre la puerta. Tú dices... ¿Qué es esta mierda? Necesitamos algo para abrir. No, se abre, se abre. ¿Se abre? Se abre, le dejaron a propósito así. ¡No! No, no, no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No. No, no puede ser, cabrón. No, no. No la toques, cabrón. Amigo, soltá eso, boludo. Soltá eso, amigo. Entendés que lo m***o. ¿Ves eso? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? No, no, no. Lo quemaron, cabrón. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Les dije... No, 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 no. Alfa los no me hagan. Se tiene el olor quemado que tiene eso, amigo. Huele a podrido, güey. Me hacía mierda, boludo. ¿Qué es esto? Lo quemaron. ¿Qué es esto? Lo quemaron. El cabello está todo quemado, eh. Tiene cenizas, amigo. Dejá eso ahí, dejá eso ahí. Esto es una advertencia. Amigo, puede ser... Amigo, entendés que hay cenizas. Puede ser que lo hayan prendido fuego y es una ceniza del chabón, amigo, ahí. Esto no lo podemos tener en tu casa, cabrón. No, ni siquiera grabar. Tenemos que parar esto. No, en serio. Esto nos compromete, cabrón. No puede ser. No, no, pará ahí, Lucho, junta esto. Esto hay que sacarlo a la mierda allá, amigo. Dejáme, dejáme esta mierda. Güey, es que no mames. No puede ser esto en tu casa, cabrón. Pero entendés que lo hicieron mierda. Eso, güey. Es la mierda misma... Lo mismo que hicieron con Luli. Lo hicieron con este hijo de mierda. Mirá. Pero será que él no se abrió y que por eso se lo chingaron? Están acabando con todos. Hay que parar esto. No, amigo, cerrá, amigo. Cerrá, sacá esto. Entendés que tiene la ceniza del tipo esta, amigo, esto. Yo digo que hay que sacar esto de la basura. O sea, pero cómo la basura... No lo pueden meter en la basura, güey. ¿Y dónde lo vas a sacar a mí? No podemos tener esto dentro de la casa, boludo. Tiene ceniza del tipo esta. Es un pedo, güey. Si eso es un cabrón, es un pedo, güey. No es un cuerpo. Es ropa de un cabrón que no sabemos. ¿Y esta mierda qué es? ¿Y esto qué es? Parece ceniza de un cabrón. ¿Ustedes se dan cuenta que haciendo esto, mandando esto a la casa, es una forma de como advertirnos, tipo... Es una advertencia. Y con la A de alfa, amigo. ¿Entendés que viene por ahí? Mirá. O sea, eso es una señal en serio. Mirá, es muy notorio lo que tiene. ¿Qué p***? No podés... Eso es una p*** pesadilla, ¿entendés? Vamos conmigo, güey. Ey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está la p*** luz del horario prendida? ¡Está abierta, cabrón! ¡Está abierta, cabrón! ¡Está abierta, cabrón! ¡Fuck! ¡Está abierta la puerta! ¿Está abierta, César, cabrón? ¡No le den un ojo! ¿Qué carajo? ¡Buenas! ¿Qué mueras? ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Ey un cabrón ahí adentro! No, no puede ser, amigo. No puede ser. No puede ser, ahí se mueve, ahí se movió, ahí se movió. ¡Ey! ¡La c*** de madre! Lo mismo decimos. Dios mío, ¿pero vos viste lo que pasó? Boludo, está... Hay un cabrón ahí adentro, güey. Hay un cabrón ahí adentro. Se movió para allá y se fue para ahí. Se fue para ahí, amigo. Como que desapareció para allá. Es una locura esto, me estás jodiendo. Había alguien. ¿Qué cabrón de mi c*** se está pasando, güey? No, m***. No, m***. ¡Ey! 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 ¡La c*** de duele! Buenísima, cabrón. Hay más de una persona ahí, güey. Porque, literal, si entre 3 y 4 no pudimos abrirla... No, m***, no, se está haciendo toda la m***, madre. Por eso, ¿de dónde vienen estos cabrones? No vienen ahí, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar, hay que entrar. No, no. No, no.